La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados En el tiempo que nos queda tenemos muchas preguntas, pero me parece que la más importante, estuve charlando con la doctora Silvia Kochen, anticipó algunas características de la ley, y nos gustaría redondear y que los presidentes sepan qué temas se está tratando y por qué es tan importante que se sea. Bueno, lo importante de la ley que se está tratando en el Senado esta semana es que es un marco legal para el desarrollo productivo del cannabis. Eso va a permitir que en nuestro país se hagan productos de cannabis para garantizar los tratamientos de salud. Lo que ocurrió cuando se sancionó la ley 27.350 es que se habló del derecho a la salud, pero no se garantizó el acceso. Es decir, no se dio un marco legal para la producción, por lo que en nuestro país no se puede ni cultivar, ni comercializar, ni exportar, salvo que sea cultivo para investigación. Eso lo que hizo fue que había mucha expectativa en que en nuestro país se pudieran garantizar los tratamientos y eso no fue posible. Por eso mucha gente sigue teniendo que acceder ilegalmente a la sustancia. Lo que busca este proyecto, lo importante es que sea una sustancia segura y de calidad. Por eso es tan importante que haya muchos emprendedores o muchas empresas que hagan productos de cannabis en nuestro país. Eso va a permitir la nueva ley. ¿Se le asignan en la ley un lugar privilegiado a, por ejemplo, al ejército? ¿Cómo es ese tema? Bueno, el ejército, en realidad, el ejército tiene muchas tierras en nuestro país, es titular de muchas tierras, pero esto está en mi proyecto, no está en el proyecto que el Ejecutivo está impulsando, que es garantizar que el ejército, es decir, fabricaciones militares y el ejército pueda en las tierras o el Estado Nacional cultivar para hacer productos de cannabis. La ley anterior tenía ya la posibilidad de que los laboratorios, o sea, establecía la obligación de que los laboratorios públicos produzcan productos de cannabis. Y bueno, algunos laboratorios ya lo están haciendo, como Liz de Santa Fe, y nosotros nos parece muy importante que el Estado tenga un rol central en la producción de todo lo que tiene que ver con cannabis, ya sea cultivo, comercialización. Por eso es fundamental esta nueva ley que viene a complementar la ley anterior para garantizar todo el círculo de la cadena de producción. Hola, Carolina, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Quería preguntarte también la participación de cooperativas. Estaba viendo en el proyecto que tratan de dedicar la concentración en algunas empresas y por eso ampliar la participación de otros agentes y productores. Bueno, eso es central, porque en muchos países lo que ha ocurrido es que cuando se otorgan las licencias para cultivar o para comercializar, caen en pocas manos y después terminan siendo productos, produciendo productos que son inaccesibles para el bolsillo de la gente. Nosotros lo que proponemos e impulsamos, y esto está en el proyecto que mandó el Ejecutivo al Congreso, es que haya una participación especial de las cooperativas o de los pequeños emprendedores en el otorgamiento de estas licencias. que va a otorgar la agencia. Carolina, buenos días. Oscar Merlo te habla. Hola, Oscar. En relación a lo que decía Karina, y que bien contestabas, yo entiendo, somos todos casi, varios de acá somos empleados, o fuimos empleados del Estado, y yo en mi caso trabajo en el Ministerio de la Provisión de la Prensa de Buenos Aires, y siempre me he encontrado, y por ahí Castellucci me decía, siempre insistí con lo mismo. Bueno, cuando se establece una ley, y se lleva adelante un programa productivo, siempre está muy bueno que haya un acompañamiento del Estado efectivo, que sea, que le resuelva los problemas, no ya a las empresas, pero las empresas tienen una dinámica de cómo abordar proyectos, sí a los emprendedores y a las cooperativas, con lo cual un sistema de capacitación a esos que tengan que dar respuestas administrativas en relación a esta producción, me parece que va a ser importante que se tome muy en cuenta. No sé si me explico. Sí, 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 es clarísimo, y hay un programa que tiene que ver con el acompañamiento dentro de la agencia a las cooperativas en este asesoramiento que vos decís. Es central. Quien quiere invertir o quien quiere generar un proyecto, tiene que tener el acompañamiento del Estado para todos los pasos del desarrollo de su proyecto. Eso es, así es central, y el Estado tiene que estar para facilitar y para acompañar cada uno de los desarrollos. Esa es la mirada que nosotros tenemos, y eso está impreso en el proyecto que envió nuestro Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Si me permitís, bueno, hay un oyente de la Férez que nos manda saludos y nos dice que es muy bueno que abordemos este tema, así que bueno, le agradecemos el contacto. Te hago una pregunta para que el oyente pueda entender con mayor calidad si mira este tema desde afuera. ¿Por qué las organizaciones de padres, de familiares vinculadas a la necesidad del uso del canario y medicina fueron tan críticos con los resultados de la aplicación de la ley 27.350 y apoyan tan abiertamente este proyecto? ¿Cuál es la diferencia central entre uno y otro? Y que la ley 27.350 fue trabajada, pero tuvimos muchas dificultades para avanzar en esta ley producto de que no había una decisión política del gobierno anterior de Mauricio Macri con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. No estaban de acuerdo con avanzar en la regulación del cannabis para uso medicinal y generaron muchas trabas para esos desarrollos. Y eso fue lo que hizo que la ley saliera una ley incompleta o insuficiente que no termine regulando lo productivo. Eso generó que hoy tengamos la necesidad de hacer otra ley para darle un marco legal al desarrollo productivo. Eso fue lo que ocurrió y por eso las organizaciones son tan críticas porque se habló del cannabis, de garantizar el derecho a la salud, pero no se garantizó ninguna forma de acceso. Por eso tuvimos que, por la nueva reglamentación de nuestro presidente, tuvimos que poder hacer el registro de autocultivadores para que, aunque sean los que cultivaban en sus domicilios, tengan esa posibilidad de acceder y tener esa forma de acceso al autocultivo. Esto fue posible gracias a la nueva reglamentación que hizo nuestro gobierno de la ley anterior, de la 27.350. Pero bueno, fue una pelea dura en el Congreso. Nosotros en ese momento entendimos que era importante una mala ley antes que no a esa ley. Entonces fue un paso importante, si bien muy cuestionado por las organizaciones, porque obviamente le faltó mucho a esa ley para hacer la ley que garantizara el acceso a la salud. Por eso es tan importante esta nueva ley que efectivamente va a garantizar acceso, porque va a generar el marco legal para que haya muchos productos de cannabis y que uno pueda ir a la farmacia y comprar el aceite, por ejemplo. Carolina, esta ley está siendo acompañada, según vimos trascendidos en la prensa, está acompañada por un aspecto importante hasta de la oposición. ¿Vos a qué se debe este acompañamiento? Mira que es de interés de muchas provincias generar un desarrollo productivo, porque genera trabajo y genera mucha mano de... No, el cannabis hoy es una industria que tiene mucha potencialidad hoy y que a largo plazo también va a seguir creciendo. Y es la posibilidad de generar muchas fuentes de trabajo y divisas para las provincias también, ¿no? Y en relación al cáñamo, ¿qué podrías decir? Porque también es una variante... Bueno, la agencia va a regular todo lo vinculado al cáñamo también. El cáñamo industrial es la planta, es la parte que no sirve para lo medicinal. Se usa para sogas, para telas, para hacer un montón de productos que también va a ser posible a partir de esta ley, ¿no? La regulación del cáñamo. Le quiero poner unos números a lo que comentaba antes la diputada Gaiviar, que se anunciaron en la presentación que hizo el área de desarrollo productivo de este proyecto de ley, ¿no? Esta producción estima que se generarán 10.000 nuevos empleos, 20% de los cuales estarán en el área de inversión, desarrollo e innovación. Generará 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportación anuales hacia el 2025. Números espectaculares. Así es. La verdad que las previsiones son muy alentadoras y creo que en ese sentido nuestro gobierno, nuestro presidente, ha entendido que el tema del cannabis es además una política de Estado, ¿no? Para generar trabajo en este momento tan difícil que vive nuestro país y que atraviesa nuestra sociedad. Y, mira, tal es así, que además esto es una preocupación de un amplio sector de la sociedad. Por ejemplo, nos escribe, Alicia Sáenz Peña, y nos dice que está escuchando el programa, que le interesa mucho el tema, y pregunta, como nos han ido preguntando los oyentes, a lo largo del programa, por ejemplo, que si el aceite para tomar en gotas es fácil de falsificar y se no sabe bien dónde conseguirlo y que sea de verdad cannabis, ¿no? Estas son las dudas... Bueno, a partir de esta nueva ley, eso es lo que va a estar regulado. Claro, en la falta de regulación. Esto va a estar regulado y cada vez va a haber más lugares donde van a poder hacer testigos de sustancia que ellos autocultiven, y quien no desea autocultivar va a poder acceder a través de los productos que se vendan en las farmacias o en distintos comercios, ¿no? ¿Carolina? Sí, me arrojó. Una cosa que repasábamos con la profesional anterior el tema de la necesidad de que haya un acompañamiento de los médicos, ¿no? Sí, fundamental. Eso es fundamental. No, por eso, ¿qué opinión te merece? Porque hay sí que hubo muchas campañas, mucha reticencia a tomar el tema. Y nosotros tenemos un médico conocido como el doctor Carlos Magdalena que le decían Mr. Pucho o el señor Pucho en una época. Y bueno, el Estado tendría que tomar cartas en esto para que realmente se tome seriamente, ¿no? Sí, sí, sí. Igual cada vez hay más médicos que se están formando. Lo que ocurre con el cannabis es que es como una disciplina nueva que no está estudiada y no forma parte de las materias que se aprenden en la facultad. Y es el paciente que muchas veces le dice al médico que quiere hacer un tratamiento con cannabis. Eso trastoca o da vuelta la lógica, invierte la lógica médico-paciente, lo que hace que en muchas ocasiones al trastocar la lógica médico-paciente el médico sienta que no tiene ese poder que suele tener esa hegemonía, ¿no? Del modelo médico-hormónico de ser el médico de que le dice al paciente qué fármaco tomar para cada patología o cómo tomarlo. a veces por falta de conocimiento de cannabis y cómo llevar adelante tratamientos con la planta y otras veces por esta cuestión que te digo, que los desconcierta porque es una lógica invertida. Sienten con la presentación de este proyecto de ley más allá de impulsar un proyecto productivo bueno, tan importante además en las circunstancias que vive el país que se está dando respuesta a un amplio sector de la población en esto mismo que vos planteabas que muchas veces es el paciente invirtiendo la relación orienta al médico en lo que necesita que ustedes como legisladores tienen en este momento la responsabilidad de responder a las expectativas de la gente común del pueblo. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí estamos dando una respuesta a la sociedad porque centralmente este proyecto más allá de generar trabajo y generar divisas va a garantizar que la sociedad pueda ser un producto seguro y de calidad como bien decía el oyente muchas veces ocurre que se toman aceites que no se sabe cómo están hechos ni cómo están compuestos y bueno esto viene de alguna manera a resolver eso. ¿Cuál sería la perspectiva del tratamiento de la ley? ¿Ya tiene dictamen de comisión? Tiene dictamen de comisión va a ser tratado este jueves en el recinto en el Senado aparentemente y después vendría a diputados para que lo aprobemos como está y que tenga sanción definitiva y ya sea ley. ¿El dictamen ha sido mayoritario unánime? ¿Hubo dictamen en disenso? No, 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 no. Ha habido una sola firma en contra que es el senador Beretilnek pero después del resto ha habido acuerdos. Carolina, perdón, sí, 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 ya. Carolina, hay un pedido digamos de un gobernador en relación a que haya una descentralización en la aplicación de cesos también está complicado o digo, para qué el gobernador hablaba de que después se concentra toda la decisión en CABA, ¿no? No, está contemplado que es un consejo federal con representaciones de cada una de las provincias. O sea, bueno, esperemos que posibilidad de tratamiento No, y la posibilidad también de abrir delegaciones en las provincias para hacer parte del trámite y que también se deleguen competencias así algunas competencias. Eso también está previsto en el proyecto. Me parece interesante en aras de que las provincias tengan participación efectiva en las decisiones que se tomen desde la agencia. Bueno, estamos ya sobre el límite del programa. Te agradecemos mucho el contacto. Y esto podría tratarse en el recinto entonces del Senado el próximo jueves. Aparentemente este jueves ya tendría la media sanción. Bueno, esperaremos con expectativa y agradecemos mucho tu participación en el programa. Dale, muchas gracias. Chau, hasta luego. Bueno, escuchamos, como escuchamos antes a la doctora Silvia Cochen, una neurocientífica, desde el otro lado escuchamos la postura política de la diputada Ana Carolina indagarear del frente de todos respecto de la posibilidad de la sanción que regule este tema que es parte de la necesidad de la población. Bueno, ojalá se terminen los prejuicios, la clandestinidad y te quiero comentar mientras cerramos ya el programa que, por ejemplo, hemos intentado hablar con algunos cultivadores y muchos todavía tienen la prevención de no querer hacerlo públicamente porque todavía hoy hasta que esta ley no se sancione siguen trabajando en la ilegalidad. Aquellos que están solucionando problemas de salud graves de muchas personas hoy todavía siguen estando en la ilegalidad. Ojalá dentro de dos semanas podamos hacer un programa diciendo que hay una nueva ley que regula el uso medicinal del cannabis. Te agradecemos mucho que estés del otro lado, te agradecemos Oscar Merlo, Karina Vieta, Pablo Escuasi, nuestro operador Carlos Dimare, Natalia Bravo que está en la comunicación con ustedes y que hoy a las 20 podés volver a escuchar el programa interno. Te esperamos el lunes que viene en otra edición de No Mires para el otro lado. Chau, chau. Gracias.